El día de hoy vamos a hablar sobre bienes raíces y precisamente voy a contar algunas historias entretenidas para hacer más amena la conversa porque creo que me gusta mucho contar dónde he fallado en este proceso. Creo que es un aprendizaje entretenido y cosas que le puede pasar a todo el mundo, en verdad. Sobre todo a los que les interesa más o menos empezar a capitalizar su patrimonio a través de las propiedades. Esta historia parte por ahí por el 2010. Yo recién estaba comenzando a trabajar, había salido de la universidad hace muy poco y me puse en campaña a buscar trabajo. Resulta que cuando encontré trabajo, es súper rápido, creo que me demoré como tres meses en encontrar trabajo, una cosa así, desde que terminé la universidad y la cosa es que me acuerdo que en ese entonces había un boom, pero tremendo, en Santiago Centro. Estaban vendiendo propiedades por todas partes. Era tremendo y regalaban el pie de todas las propiedades. Ven, firma acá. Era así. Yo, personalmente, no tuve la madurez de ver qué significaba eso. Siempre estaban, había miedo detrás, muchos miedos. Pero eso, después voy a hablar un poquito más de los miedos. Quería entrar en antecedentes. En ese entonces, mi sueldo era lo bastante decente para poder optar para un crédito hipotecario. No tenía problema. Y yo calculaba y mi misión, durante ese periodo, era juntar el dinero para el subsidio. Y en ese entonces, el subsidio te pedían tener 500 UFs ahorradas. No, perdón. Te pedían tener 200 UFs ahorradas y ellos te pasaban otras 200. Después la cosa cambió. Las condiciones cambiaron y después te pedían tener 50 solamente. Claro. Yo quería sí o sí comprar con subsidio. Yo había escuchado de que alguien había comprado y no tenía idea de cómo era el proceso. Pero, la verdad, era súper fácil postular. Y lo primero fue buscar una propiedad. Y me acuerdo que mi papá me insistió mucho en que comprara un departamento que estuviera cerca del metro. Y fui a ver los departamentos y finalmente me lancé. Me cobraron 100 lucas por la reserva de ese departamento. ¿Qué pasaba por mi cabeza en ese entonces? Yo decía, quiero comprar la propiedad, una propiedad económica que me permita mantener un estilo de vida. Porque yo no, si bien ganaba una platita decente para estar recién egresado. Pero yo sentía de que se me iba a ir una gran parte del sueldo en pagar una propiedad. Y ese era mi primer miedo. El primer miedo que les podía contar. Primero miedo, y lo voy a anotar acá. Miedo 1. Bajar mi nivel de liquidez. Más bien, el aumento de mis gastos. No es bajar mis gastos. Aumentar mis gastos. Y sabía de que de alguna forma esto me iba como a preparar para estar de alguna forma como más, por así decirlo, esclavizado a un trabajo. Porque en el momento que tú tienes un compromiso bancario que dura 20 años, tú no te puedes dar el lujo de desaparecer del trabajo y sería. Es súper rudo pensar en eso porque piensa, ¿quién va a pagar el crédito? Son cosas que se te pasan por la cabeza. Entonces, miedo número 2. Vamos a ir a anotarlo. Miedo 2 sería quedar desempleado. Desempleado. Ese sería como el miedo número 2. Porque si no tienes una fuente de ingreso, no puedes pagar el dividendo y así caímos en deuda. La cosa es que me pasaron todas las cosas. Me pasaron todas las cosas. Todas las cosas se cumplieron. Bueno, pero todavía estamos en el 2010. Fui a reservar el Dabrubía. Aquí es 100 lucas por la receta. Eso fue lo que me ocurrió. Y de ahí tenía que empezar a pagar el pie. Y a poquito. Ahora, yo si hubiese querido, no era necesario que yo pagara el pie. Porque ellos me lo estaban regalando. Me lo estaban incluyendo dentro de la promesa de compra. Como un bono. O sea, si hubiese querido no pagar el pie, no lo pagaba. Pero en este caso, como yo quería optar al subsidio. Yo les decía que les iba a estar pagando mes a mes una cierta cuota. Y esa cuota era más o menos como 250, 200, 250 mil pesos. Así que, bien por ahí. Adquirí un compromiso muy temprano. Así que, como que ese es como el mensaje que puedo transmitirle. Apenas terminé la universidad, adquirí un compromiso de deuda. Más bien era como un ahorro obligatorio. Era así. Que eso fue muy bueno. Porque eso se capitalizó después. Se convirtió en un patrimonio importante para mí. La primera propiedad en el fondo. ¿Y qué vino más adelante? Bueno, gracias a Dios salió súper bien el tema del subsidio. Me lo dieron al tiro. No sé si era ni un drama. Y en un video que yo hice anteriormente. Se los comenté. Cómo ganarse el subsidio. Que tiene que estarlo en mi lista de videos. No sé si me va a dar al cuero para poner una etiqueta. Y en ese video yo les enseño cómo ganarse el subsidio. Para poder optar a este beneficio. La cosa es que lo que más me dieron puntaje. Fue por el hecho de estar en pareja. Más que por tener hijo. Porque ya tenía mi primer hijo. Entonces ahí me dieron mucho puntaje por estar en pareja. Y la condición que fue. Era no podía arrendarla. Ni venderla en los próximos 5 años. Esa era como la condición que... Bueno, dentro de mi cabeza. No estaba esta aspiración así como que. A comprar muchas propiedades y arrendarlas. No, no, no. Mi aspiración era. Tratar de pagar esa deuda que tenía. Muy rápido. Porque era un compromiso bancario. Que me ahogaba. De alguna forma. Pero nunca pensé. Nunca se me pasó por la cabeza. De que fuera a ganar mucho más en el paso del tiempo. Nunca se me pasó eso por la cabeza. Como que pensaba. En el ahora. De aquí a 20 años más. Como que iba a ganar lo mismo. Ese es como. Por así decirlo. Un miedo. Un mini miedo. Que uno podría tener. Que es. Miedo a mantener el mismo nivel de renta. Y eso no va a pasar. Si ustedes son profesionales. Si ustedes están optando a comprar una casa. O una. O una vivienda. La que sea. Y si están recién comenzando. Les digo bien. No. El sueldo que tienen ahora. No va a ser el mismo para siempre. Y para todos los que quieran hacer carrera. De alguna forma. En una empresa. No va a ser el mismo para siempre. Esto debería ir mejorando. A no ser que ustedes no se capaciten. Y no hagan las cosas que son necesarias. Para mejorar los niveles de renta. Pero eso lo podemos hablar en otro video. No. No ahora. La cosa que. Llegó el momento de empezar a pedir los créditos hipotecarios. ¿Y qué es lo que pasó? En ese momento había un boom súper interesante del crédito hipotecario. Las tasas que estaban dando. Eran del orden del 4%. Más o menos. Para que se hagan una idea. O sea. Ahora están dando con 4,5. Hace 10 años. Hace 12. Eso pasó. Hace 12 años. Están dando del orden del 4. Y yo entre negociando aquí y allá. Encontré. Conocí a las famosas mutuarias. No tenía mucha idea de qué es lo que hacían. Pero me explicaron de que no fijo en el boletín financiero. Y les he contado las bondades que es de estar en una mutuaria. Todas las maravillas que tiene estar en una mutuaria. Pero claro. Me ofrecieron un crédito súper bueno. Y estuve a punto de firmar con ellos. Y es el que. Es el. Uno de los. Por así decirlo. Errores que he cometido. En este proceso. No lo. No lo supe. Supe llevar. ¿Y por qué? Por la tasa de interés. Qué tontera. Miedo número 3. La tasa de interés. Así que voy a. Están tomando un té. Ya. ¿Por qué? Porque resulta que la tasa de interés. En la mutuaria. Me ofrecían. 10 lucas más. Bueno al principio me ofrecían una súper buena tasa. Pero resulta que llegó. Al tiempo después llegó Corbanca. Antes. Incluso yo iba a ir a firmar. A la mutuaria. Y me llaman por teléfono. Y me dicen que me ofrecen una tasa de 3.85. Esa era la tasa de interés que me ofrecía. 3.85 para ese entonces era muchísimo. Muy buena. Muy buena. Porque estábamos hablando de que siempre estaban ofreciendo el orden del 4%. 4.10 más o menos. 3.85. Está súper buena tasa. Y yo dije. Bah. ¿Y cuánto me sale el dividendo? Y me salía como 10 o 15 lucas menos. Y por esa tontera yo firmé con Corbanca. Y al día de hoy me arrepiento. Porque resulta que haber firmado con ello me limitó el caso de poder seguir comprando propiedades. Por lo menos una menos. A su vez estaba en la mutuaria. Me hubiese metido en la mutuaria de una. No hubiese tenido ese problema. Bueno. No pasa nada. Ya la... Se puede arreglar eso, sí. Puedo traspasar los créditos. Pero es un poco más complicado. Porque igual la carga financiera que tengo es súper alta. Es un poco más complicado. Pero no pasa nada. La cosa es que después de firmar con el banco me sale el tema de la beca para Irma China. Y se cumplió. O sea, vinieron todos los miedos juntos. Porque yo firmé con el banco y me sale la beca. Fue así, pero así. Rapidísimo. De hecho me entregaron la propiedad. Me acuerdo que dormí como mucho un mes en el departamento. Me tuve que ir. Para el país. Y claro. Ahí. Ustedes saben el dicho. Estudiante más pobre que estudiante busgrado. Es real. Yo tenía una beca de 150 lucas. Entonces pasé de ganar. Me acuerdo. Parece que eran como un millón. Una cosa así. A 150 lucas. Tenía infinitos miedos de irme del trabajo por esa situación. Y creo que haberme quedado hubiese sido el peor error de mi vida. Haberme quedado trabajando. Solamente por esa tontería. Pero la cosa es que el primer miedo, eso de aumentar mis gastos, se fue a la B cuando me fui a estudiar afuera. Se fue a la B porque resulta que tuve que seguir pagando el dividendo mientras estaba en el extranjero. ¿Por qué? Porque mi señora estaba viviendo ahí. Y estaba mi hijo también viviendo ahí. Entonces ellos no me acompañaron cuando yo me fui afuera. Pero tenía que seguir pagando el dividendo. Entonces yo le dije. Encárgate tú de las cuentas para vivir. Las cosas para vivir. Y yo pago el dividendo para que estén tranquilos. Y súper bien. Y el miedo número dos que les dije. Quedar desempleado. Bueno. Quedé desempleado. Porque renuncié. Al trabajo. Y la cosa fue... No sé si de mal en peor. Pero claro. Después cuando terminé de estudiar volví. No me quedaba plata. Estaba con un par de lucas. Y de repente encontré rápidamente trabajo. Pero eso lo cuento. Bueno. La cosa es que... Ocurre en otros miedos también el proceso. Porque en este caso yo iba a vivir ahí. Y buscaba pagar lo menos posible. Ese era mi objetivo. Quería vivir en un lugar donde me costara muy poco. Para yo poder... Tal vez ahorrar o materializar un poco más. Lo que estaba ganando. Maximizar el tema de la... Lo que estaba ganando mientras trabajaba. Pero... Claro. Se me fue la vez esto cuando me fui al extranjero. No pude hacer esa jugada. Y nada. Claro. Hubiese sido peor. Hubiese sido peor haberme comprado una propiedad. Que costara muy cara. Y que no fuera tan rentable. En este caso yo no hice ni un número. No metí los datos en un Excel. No calculé el valor del arriendo en el lugar. No hice nada. Pero nada. Nada, nada, nada. O sea... Mal. Todo mal. Ahora. Yo creo que si lo hubiese hecho. Hubiese sido más excusos para no comprar. Es bien curioso. Porque... Había tanta oferta de departamento. Tanta oferta. Que todo el mundo podía llegar. Y solamente con un contrato de trabajo. Pedir un crédito hipotecario. Y ese ir. Lo más probable es que los arriendos hubiesen salido muy baratos. En ese sector. Una vez que hayan entregado los departamentos. Así que... Por alguna razón yo creo que no hubiese dado por ahí la rentabilidad. No hubiese obtenido rentabilidad. Pero nuevamente me quedo con el tema de la hora. Porque ¿qué pasa? Hay muchos departamentos que puede que te den. O propiedad en general. Que arrendándola. Puede que ahora te den una mala rentabilidad. Pero en el futuro. En el futuro puede que tengan una buena rentabilidad. Eso no lo sabemos. Lo ideal es tratar de pensar siempre en el presente. Y ahora que tenga buena rentabilidad. Porque si tiene buena rentabilidad ahora. Más adelante. Va a ser... Astronómico todo. Astronómico. Vamos a leer preguntas antes de... De pasar al siguiente tema. Ricardo me pregunta. Y dice. ¿Se puede pedir un crédito hipotecario a 10 años con un pie de 20 millones? Ya que 30 años lo encuentro excesivo. En especial por el valor de los EFE. Yo... Sí, sí se puede. Sí se puede. O sea, depende del valor de la propiedad. Yo no sé de cuánto es la propiedad. Mira, lo mejor de estos temas. Yo creo que un aliado muy importante es el ejecutivo del banco. Yo creo que todos aquí deberían tener un buen ejecutivo. Alguien de confianza. Donde puedan transmitirle todos sus miedos, temores. Todas las cosas. Para que les dé la mejor... Tener mejor facilidad para pedir un crédito. Eso yo creo que es vital. Yo siempre le he contado a los tres aliados. En nuestro camino a la libertad financiera. El contador, el abogado. Y el ejecutivo del banco. Esos son los tres aliados. Y ojalá que encuentren un buen ejecutivo. Si tienen más de uno, mejor todavía. Porque pueden conversar estos temas directamente. Oye, ¿sabes que me quiero comprar una propiedad? Cuéntame. ¿Qué necesito? Ayúdame. Dime qué me falta. Dame feedback. Esas cosas tú puedes conversarlas con el ejecutivo. Más que yo te puedas decir estas cosas. Y Ricardo me pregunta otra vez. ¿Qué banco recomiendas para un hipotecario? Bueno, recomiendo es más barato. Yo te recomiendo que cotices. No te quedes con el primer banco que te ofrece cosas. Cotiza, cotiza, cotiza. Caz nos cuenta. Mi primera propiedad fue con subsidio. Y junté plata para aumentar el pie. Y quedé con un hipotecario de 880. Y al ser menor a 1000 UF. El dividendo tenía un porcentaje de descuentos. Sí, me imagino. Y se va a pagar de 150 a 130. Fabuloso. Tremendo. Héctor Tito dice. Si se compra una propiedad conmutuaria. Queda a criterio de uno no declararlo o no. Al final el banco no tiene cómo saberlo. Pero si hacen llenar el estado de situación. Mira es que. Aunque te hagan llenar un estado de situación. No va a figurar esa deuda en el sistema. O sea. No puedes decirla que no la tienen. No tienen ninguna relación. Son como las deudas de los autos. Esa deuda de los autos no te va a figurar. Porque las crediticias de los autos tampoco. No están en el sistema financiero. Pero lo tienes que declarar en el estado de situación. Y eso es muy atractivo. Porque resulta que cuando lo declaran en el estado de situación. Y si la estás arrendando. Te aumenta el volumen de los ingresos. Ahí Hans no está ayudando. Igual debes declarar en el estado de situación. Y no puedes actuar de mala fe ante un banco. Mira. Él no está apoyándose. Seguramente está mal informado. Mutuario o hipotecario. Yo soy contador. Jejeje. Yo creo que las mutuarias, Ricardo. Porque, mira. Como te digo. Yo cuando partí. Mutuario o hipotecario. A mí me gusta. Como te digo. Yo por miedo. Por 10 lucas. Estamos hablando. 10 lucas. Yo no fui a la mutuaria. Y ahora. Por esa mala decisión. Yo tendría un departamento más. Y seguramente. No hemos llegado al fondo. De qué es lo bueno. De invertir en propiedades. En bienes raíces. Pero voy a llegar a eso. Tengo una pauta. Para seguir. El problema es que los ejecutivos. Alex nos dice. El problema es que los ejecutivos. Los ejecutivos. Es que el banco. Los cambia cada 3 meses. Sí. Pero mira. No es tan así. Yo tengo una ejecutiva. Hace como. 7 años. La misma. Entonces. Entonces no. Depende. Depende. Matías. ¿Tienes 23? Bueno. Lo que te puedo comentar. Lo que te puedo decir. Matías. Bueno. Tienes que tener. Para partir en esto. Tienes que tener capacidad crediticia. ¿Y qué significa eso? Tener. Solvencia económica. Para demostrar. Del banco. ¿Qué se puede hacer con eso? Tú puedes tener. Un trabajo. Eso es lo principal. Para partir. Ahora. También es importante. Ahorrar. Ahorrar. Desde ahora. El ahorrar. No es impedimento. Para ninguna edad. Idealmente. Un porcentaje importante. De lo que te generas. Y lo ahorrando. Creo que los 23 años. Partir con esto. Es súper bueno. Pero claro. Yo creo que. Una persona de 23 años. Puede que algunos hayan terminado la universidad. No todo. Es mucho más difícil. Materializar eso. Porque claro. Cuando tú terminas la universidad. Bueno. Y encuentras trabajo. Y encuentras un buen trabajo. Es mucho más fácil todo. En mi caso. Se me dio eso. Yo encontré un buen trabajo. Después de salir de la universidad. Entonces. Me estaban pagando bien. Para estar recién salido. Era un buen sueldo. Pero. Pero lógicamente. Tenía que irlo acompañando con el ahorro. Pero si no se hubiese dado esa condición. Hubiese sido mucho más difícil. Ahorrar. No imposible. No digo que sea imposible. Pero la condición. Para que me dieran el préstamo. Hipotecario. Era que yo estaba trabajando con un contrato indefinido. Con una renta decente. Esa fue la real condición. Fabián nos dice. ¿Qué opinas de prepagar o pagar el crédito hipotecario? Que faltan 65 cuotas. 500 UF. 550 UF aproximadamente. Mi idea es poder recuperar la capitalización de crédito. Ya que. Un segundo crédito. Mi idea es poder recuperar la capacidad de crédito. Ya que. Un segundo crédito. 28 años. No entendí bien eso. Pero. Creo que no deberías pagarlo. Y. Tengo un monito. Un monito. Aquí. Pero. Sabes que voy a verlo después. Ese monito. Para no. Para no. Dispersarme. Para contarles cómo es el tema del prepago. Vamos a hablarlo después. Lo voy a poner. Acá los pendientes. Prepago de deuda. Entonces vamos a hablar del prepago de deuda. Para. Para que todos. Les quede claro. Cuando se debe prepagar un crédito. Ah. Y aquí me dice. Hans. Dice. No quería decirlo. Pero los bancos igual saben esas deudas. Hasta lo de los créditos de la auto. Seguramente. Hans. O sea. Si tú trabajas en el mundo. El crediticio. Es por algo. Tú no estás contando esos tips. Pero. ¿Tú crees que Hans. Por tener un crédito hipotecario. En una mutuaria. Igual te castigan. Te pregunto. Te pregunto. Te pregunto. Y Fabián me pregunta. ¿Tienes otra idea de cómo recuperar la capacidad de crédito? Bueno Fabián. Yo creo que. Para recuperar esa capacidad de crédito. Puedes. Argumentar. Para tener más capacidad de crédito. Es tener más pies. Esa podría ser una opción. O sea. Si tú dices que tiene esos 150. No sé. 650 UEF. Perdón. 550 UEF ahorrada. Para prepagar la deuda. Quizás podrías argumentarla. Que te la tienes. Como ahorro. En un fondo mutuo. O alguna cosa. Un depósito a plazo. Puede ser. Chero nos cuenta. Vivo fuera de Chile. Me aconseja. ¿Qué me aconsejas? De. Un negocio. O vivienda en Chile. Mira. Lo que pasa es que. Chero. Yo entiendo tu. Mira. Los negocios. Tienen una rentabilidad súper alta. Súper altas. Pero. Tienen una curva. De aprendizaje. Importante. Parten. Tú puedes partir ganando. 300 lucas mensuales. Dedicándole. Full time. Pero. Puedes terminar ganando. Después de 5 años. Unos 6 o 7 millones mensuales. Porque pasa por un proceso de aprendizaje. Pero el problema está. En que no todos. Tienen la capacidad. Para aprender de esa misma forma. Si tú tienes la paciencia. Y la. Por así decirlo. La destreza. Para poder montar un negocio. Claro. Yo creo que un negocio sería mejor. Pero. Ojo. Ten presente una cosa. Solamente. El 10% de los negocios. Que se. Las ideas. Que uno. Materializa. Solamente el 10%. Le va bien. O sea. De 10. Estamos hablando. Le va bien a uno. Y que mucho ojo con eso. Porque uno se. Como que. Se emociona mucho. Con el tema del. De poner un negocio. Pero resulta que. Tenía una probabilidad súper alta. De que te vaya mal. Y eso hay que tenerlo. Muy presente. A la hora de montar un negocio. Ahora. Chelo. Si tú me dices. Yo no te conozco. Chelo. Pero. Pero si tú me dices. Que tú tienes experiencia montando negocio. En algún rubro en particular. Claro. Te da una. Ventaja enorme. Eso. Pero si tú no tienes ninguna experiencia. Lógicamente. Partir con un departamento. Creo que es lo más óptimo. Porque te vaya la segura. No te vaya a estresar ni nada. Yo te podría decir ahora. De que lo único que me causa seguridad. En caso de que me vaya mal en un negocio. Es. Son los departamentos que tengo. Porque. Agarro uno de los departamentos. Lo vendo. Y al tiro. Se me materializan unos. ¿Qué? 30 o 40 millones. Al tiro. Y puedo pagar. Pero cualquier cosa. O sea. Más de. Más de 10 palos de deuda. No creo que me vea atorado. Pero si me meto en una deuda gigante. Puedo. Vendo un departamento. Y listo. Y borro una cuenta nueva. Y se acabó. Eso mismo. Les quiero transmitir. A ustedes. Porque. Yo siento. Que esa tranquilidad que tengo. De que me puedo levantar todas las mañanas. Tarde. Si se me antoja. Me la dan los departamentos. Y no un negocio. Los negocios tengo que atenderlos. De alguna forma. Bien. Ahora. Si podéis complementar las cosas. No veo. ¿Por qué no? O sea. Se pueden complementar ambos. Pero los negocios. Perdón. Los departamentos. Las propiedades. Todas estas cosas. Te da una espalda. Atrás. Un colchoncito. Que tú puedes como decir. Tener tranquilidad. Sentir alivio. En caso de que te vaya mal. Mati. Yo no soy Mati. Te recomiendo ahorrar un F. ¿Virías ayudarme con eso? Carolina. No sé si recomendar ahorrar un F. Yo creo que recomiendo ahorrar nomás. Invertir. Más bien invertir. Más que ahorrar. Yo cuando hablo de ahorro. Digo invertir. No. No es ahorrar literalmente. Porque. En momentos de inflación. No es muy buen instrumento. El ahorro. Así que mucho ojo con eso. Tasa fija o mixta. Yo. Prefiero la fija. Nacho. Me pregunta una cosa muy particular. Quiero que. Lo tengan presente. Los primeros años. De un crédito. Uno puede pedir una tasa variable. ¿Qué quiere decir esto de tasa variable? Que los. Por ejemplo. Los primeros cinco años de un crédito. Tienes una tasa un poco inferior. Y los siguientes. Veinticinco. Los siguientes veinte años. O quince años. No sé. Dependiendo la cantidad de años. Tienen una tasa un poco más grande. A mí me gusta la fija. Porque no. No tiene. No tiene ni una sorpresa. En el futuro. Y que eso puede. No sé si la aclara la duda. Ariel Orillán. ¿Saben si se puede pedir multicredito. Con las mutuarias? Sí. Sí se puede pedir. Sí se puede pedir. Si trabajas en organismos públicos. Y boleteas una renta. De un millón y medio mensual. Igual. Podrías calificar. Sí. Las boletas. Te las castigan. Sí. Te las castigan. Como un treinta por ciento. Por lo general. Pero no es impedimento. Para obtener un crédito hipotecario. Pablo. Pregunta por el subsidio. Es el subsidio DS1. Pero hay harto subsidio. No es el único. Está el DS19. O sea. Hay subsidio para todos los colores y gustos. O sea. El que gana poquito. Tiene un subsidio en particular. El que gana poquito más. Tiene otro subsidio. Y me parece. Me parece que. Hay algunos que no tienen límite de renta. Por ejemplo. Los que ganan mucho. También está. Esa opción. ¿Crees que hoy el 2022 es rentable? Sí. O sea. Yo te digo. Siempre. Que tú sales a la calle. Vas a encontrar oportunidades. Pero tienes que salir a la calle. A buscar. No es simple. Pero encontrás oportunidades. Siempre. En todos los tipos de escenarios. En todos. Ron nos dice. Yo prepague. Como 10 cuotas de un departamento. Que tengo en arriendo. Lo veo como una previsión. En caso de vacancia. Para mí no tiene sentido prepagar todo. Es la gracia del abalancamiento. Sí. Lógicamente. Una de las ventajas que tiene. El tema de. De trabajar con una deuda. De esta naturaleza. El abalancamiento. Porque te acelera muchísimo. El proceso de creación de patrimonio. Acabas de ver. Un fragmento de uno de mis directos de YouTube. Educación financiera. Crecimiento personal. Emprendimiento. Entrevistas. Inversiones. Y mucho más. Y recuerda. Cada semana. Un nuevo episodio de mi podcast. Sin economistas. Links. En la descripción. Un nuevo episodio de mi podcast. 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 Gracias.